Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de León en contra de Atlas. Crack, deja ahora mismo tu buen like y dale ya si crees que el equipo de León vencerá al Atlas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el Atlas vencerá al León. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Es muy importante que una vez que te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y poco después en este video, dejes tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 7. El día de hoy lunes se juega el último partido de esta jornada. El equipo de León recibe en su cancha al equipo de Atlas. Este partido dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de León, los dirigidos por Nacho Ambriz. La jornada pasada se enfrentaron al equipo de Juárez en donde sorpresivamente ninguno de estos equipos se hizo daño, ya que dividieron puntos al quedar 0 a 0. Por otra parte amigos, el equipo de Atlas, la jornada pasada dio la sorpresa, ya que sorpresivamente viene de ganarle al Querétaro 1 a 0. Cracks, el equipo de León actualmente ocupa la posición número séptima de la tabla general con 11 unidades. Un triunfo amigos ante el Atlas y lo posicionaría directamente hasta la segunda posición de la tabla general. Por otra parte amigos, el equipo de Atlas, el equipo del Atlas tristemente regresó al sótano de la tabla general. Actualmente se encuentra en la posición número 18 con 5 unidades y le surge ganar o tan siquiera sacar un punto para salir de esa zona. El partido correspondiente a la jornada número 7 entre León y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México y a las 7 pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.